Hola chicas, bienvenidos a todos, este es el diseñito que me pidieron hoy, no es mío, me trajeron esta fotito y aquí voy a hacer el mix para tratar de igualar el color porque no lo tengo, entonces esto es lo que hago chicas siempre, por eso yo no paso mucho que la marca Julana porque yo hago esto con mis mix todo el tiempo los revuelvo, trato de dar al color que me piden, desgraciadamente quiero platicarles algo que mi cámara o no tengo yo la habilidad de poder tomar las fotografías tan bonitas como las que circulan en las redes sociales pues porque ellos tienen filtros, tienen mejores cámaras, tienen mejores iluminaciones, cosa que yo no tengo pero la verdad es que en persona se miraba idéntico el color, yo lo que traté de hacerlo entonces parece ser que me quedó y esto es lo que hago todo el tiempo cuando me vienen con un tipo de uñas porque yo trabajo sobre fotos de diseños de alguien más, me gusta recrear, como lo creo, lo han visto mucho en mis videos y es lo que yo trato de hacer por lo menos la mayoría del tiempo, siempre les digo, traiganme fotitos de lo que ustedes quieren y casi trato de dejarlo idéntico claro que no nos puede quedar porque no tenemos idéntico el material, por ejemplo las piedras yo no puedo, tal vez yo no tenga el mismo tamaño de piedra o no me pidan el mismo tamaño de largo entonces no me puede quedar el diseño idéntico pero trato y la gente si se va contenta y esto es el resultado de lo que me pidieron y es lo que yo trabajo de hacer es siempre mezclar lo que tengo para darle al tono del color que me piden no me gusta usar mucho esmaltes porque suelen despintarse, quebrarse, descarapelarse y no quiero que hablen mal de mi trabajo porque mi trabajo que se llevan de mi casa es lo que habla de mí entonces no me gusta y siempre trato de ofrecer acrílicos de color y como pueden ustedes estar viendo aquí estoy trabajando el set traté de poner imágenes de todo mi paso a paso cosas me salto chicas como siempre me salté el poner el acrílico transparente como siempre creo que se pueden dar cuenta en los demás deditos que ya lo tiene listo eso me lo pasé pero aquí estoy aplicando mi acrílico de color chicas quiero que ustedes miren como yo lo aplico para que quede esa forma perfecta en la zona de cutícula yo tomo mi perla dejo que tome su consistencia y la aplico lo más cerca que puedo de la cutícula y la dejo que se anivele un poco y después lo primero que yo arrastro son las orillas y al final arrastro el centro y así es como yo trato de distribuir mejor el acrílico para que no se me suba a piel y pues lo que trato de hacer también chicas es de que cuando yo aplico mi perla quiero darles el consejo antes de que se me olvide y lo que yo hago es que lo que jalo son primero las orillas y al final el centro para distribuir mejor el acrílico y que a la hora de presionarlo en el centro primero si yo lo presionara primero en el centro las orillas se salieran y pudiera tocar cutícula y es lo que no queremos chicas entonces por eso primero se les da a las orillas y finalmente en el centro voy a encapsular chicas porque es bien indispensable pues porque voy a limar y no quiero traerme el color pero quiero recalcar que el encapsulado es muy leve solamente para cuando lime no me traiga el color y aquí chicas yo quiero mostrarles un poco de como yo limo aquí estoy usando una carbide safety con la punta safety para yo no lastimar y poder acercarme lo más que se pueda a la zona de piel yo trato lo que quiero aconsejarles chicas que me ha pasado mucho a mi es de que cuando voy a limar con mi dillo no usar revoluciones altas y pasar rápido no me engrano en un solo lugar o sea no dejo que se estanque o que se quede la bailo mucho para no dejar marcas para no dejar ese pozo o ese si para no hacer como un pozo por si la dejas en un solo lugar o se te atora en un solo lugar haces un pozo que después es difícil borrar con la lima solo que yo trato de hacer es bailarla mucho como pueden ver bailarla bailarla y después de tanto baile vamos a decorar nuestras uñitas muy sencillas chicas vamos a poner solo un esmalte con un poco de glitter rosita en el dedo del meñique como pueden ver hice una florecita muy muy sencilla en el dedo del anillo y aplico unos pequeños Swarovskis muy muy cerquita de la cutícula solamente para decorar muy pocos creo son como 5 nada más en forma de luna y es lo único que hago aplico un gel mate de secado en lámpara este gel cuando lo sacas de tu lámpara lo tienes que limpiar con una finish solución para que le quites esa esa parte pegajosita y así es como ya saldrá el efecto mate porque si la sacas cuando tú la sacas de la lámpara puedes notar que están brillosas pero cuando ya la limpias queda el efecto mate estas son unas uñitas rosa mate chicas muy muy sencillas espero que les haya gustado que les haya dado algún buen consejo hayan aprendido algo por aquí saludos bendiciones a todas muchas gracias por su apoyo por sus todos por compartir mis videos por sus comentarios hermosos por sus ánimos y todo lo que siempre siempre me dicen en mis comentarios yo lo leo así que gracias deditos arriba si te gusta suscríbete a mi canal y adiós chau chau Gracias por ver el video.